Uno de los lugares más comunes donde suelen darse los fenómenos paranormales es en los hospitales. En esas instituciones de salud, muchos pacientes a diario abandonan sus cuerpos para pasar a otro plano y numerosas teorías indican que en algunos casos sus almas quedan deambulando allí por diferentes motivos, generalmente con cuentas pendientes en el plano terrenal. Vos tenés un familiar que la situación es irreversible, les den lo que yo llamo permiso para partir, transmite paz y le dicen que todo va a estar bien y que ellos van a estar bien, el paciente parte tranquilo. Adriana Salgueiro vivió una experiencia paranormal tras una radiografía luego de su fractura de cadera con la misteriosa aparición de un ángel que la protege. Encuentro una radiografía donde estaba el ala cerca del corazón, le pregunté al radiólogo qué es esto, me dijo no sé, que era clarísima la presencia de mi ángel de la guarda en el momento crítico donde yo estaba más cerca de partir que de quedarme. Son usuales en hospitales testimonios de pacientes que se presentan, dan su nombre y se constatan los registros que figuran como fallecidos para luego desaparecer misteriosamente, como así también experiencias de doctores que dialogan fugazmente con personas en salas de espera y nadie vuelve a verlos. El caso testigo en nuestro país es el de Fátima Flores, con la hasta hoy desconocida enfermera que le salvó la vida a su marido Norberto Marcos. Una mujer se para enfrente y le dice a él, a Norberto, señor, ¿usted dónde va? No, me dijeron que voló a mi casa, me dieron de alta, usted no se va a ningún lado. La mujer no vio ni los estudios, ni sabía quién era Norberto, pasó el infarto, lo operaron, le pusieron los estén, pero si esta mujer no aparecía, nosotros estábamos en la casa y realmente no la contábamos. Hoy en Intrusos, los fenómenos paranormales en hospitales, con testimonios impactantes de famosos. Yo les voy a decir, a mí el hospital me da miedo. A mí también. Y hay energías. ¿Viste? Claro. Y vos, ahora entiendo, porque claro, si hay mucha gente que muere ahí. Claro, terminan ahí su vida. A mí me pasa lo mismo con los hospitales, pero de hecho... Dicen que no tenés que tener la miedo a la muerte. Es como el respeto, ¿no? También los hospitales, muchos nacimientos también, ¿no? Sí, claro. Muy bien. El chan de la vida. Pero vos sabés que los médicos en los hospitales también son lugares, y elegimos temas como positivos, ¿no? Espirituales, positivos, paranormales, no tan terroríficos, de eventos que pasaron en hospitales que le salvaron la vida a aquella persona que estaba internada o que le dieron un mensaje. Hay un portal que se abre, dicen todas las personas que vivieron la experiencia, en un momento crítico de la vida, que tiene un nombre científico, ahí estaba Mariana Lestelle, que nos decía que se denomina Mejoría de la Muerte. Un momento que no tiene explicación médica, donde el paciente, antes de morir, tiene una mejoría donde parece que va a salir. Un momento de lucidez. Exacto. Claro, sí. Se siente bien, los parámetros dan bien, pero días después muere. Y en ese momento tiene la chance de reconciliarse con un ser querido, decir eso que le estaba quedando pendiente. Y por otro lado está lo que se llama experiencia cercana a la muerte, que es lo que vivió, por ejemplo, Carmen Barbieri. Tenemos el testimonio de Carmen. Ella estuvo internada, ¿se acuerdan ustedes? Enero del año pasado, al borde de la muerte. Neumonía bilateral, se moría, pero literal se lo hicieron los médicos. Mucho tiempo intubada, mucho tiempo intubada, sí. Y en ese momento ella ve la presencia de su mamá, que ya estaba fallecida, Ana, y de la Virgen. Nos contó en una nota todo lo que vivió, Flor. ¿Querés escucharla, Carmen? Por favor, la quiero escuchar, ya. Uy, no empieces. A ver, puede ser paranormal. En estos momentos justo lo que no quiero es silencio. Porque hace rato que estamos esperando esa nota, por eso. ¿Pero qué pasa algo? Capaz que no se trabó, pero no es casualidad, te digo, no es casualidad. No, yo me acuerdo de la experiencia. Por ahí no tiene que salir. Por ahí no tiene que salir. No, es que hace mucho que estamos diciendo que la pagamos. A ver, no será Torelli. Aprete el botón, Jorge. Estuviste COVID y estuviste internada. ¿Tuviste un evento paranormal? Estuve en coma mucho tiempo, 25 días. Y, sí, veía a mi mamá sentada en un lado y una virgen del otro, que creo que era la virgen de Lourdes. Y después, sí, tuve varias apariciones. Menos mi papá. Ni mi papá ni Santiago. Tuve varios encuentros con gente que no conozco, además. Que no conozco. ¿Elegí creer? Sí, claro que creo. Yo soy una gran creyente. Sí, creo que hay un más allá. Creo que nos vamos a otro plano. Bueno, lo decía ella, lo vio. Lo vio. La madre y la virgen. Lo que le pasó a Carmen, le pasó a un montón de gente que incluso nos está mirando, que vivió de estas experiencias un montón, estando la persona internada o acompañando a un ser querido. Me parece que creo que todos tuvimos alguna experiencia en un hospital acompañando a alguien. Cuando nació mi hijo, el día anterior al parto, era prematuro, me internaron 32 semanas. Yo, la verdad que vivía, era de riesgo el parto, pero el día anterior todos corrían. Y yo, la verdad que, bueno, si este hombre me dice así que va a ser la cesárea, pero no va a pasar. Pero me dejan, o sea, les dije que se fueran todos porque al otro día era la cesárea temprano. Y yo sentí, yo estaba viendo la tele, sentí la mano de mi papá ahí, en el hombro, ¿viste? Y, bueno, siempre lo conté. Y yo sentí, y no me dio miedo, eso es lo que me llamó la atención. En realidad lo digerí después porque me di cuenta que me protegió, ¿viste? Pero me acuerdo que lo conté, así mi familia después lo conté en la tele, pero al principio dije, bueno, yo lo sentí como una protección, pero en ese momento, imagínate, 16 años atrás no se hablaba mucho de esto tampoco. Es verdad. ¿Viste? No se hablaba. Era como más tabú. Sí, o si te miraban como raro. Aparte, imagínate, yo tan grave, después terminé, casi más me muero mi hijo y yo, entonces era como que, bueno, desvariamos un poquitito. Podía ser, si lo contaba, podía ser que desvariara. Pero yo sentí después que había sido como una protección, como que estaba conmigo. Yo les contaba la otra vez que yo soy escéptico en el tema. Lo escucho. Porque escuchás muchos. Claro, tengo muchos testimonios de la gente. Y cuando vos tenés una historia repetida de diferentes personas durante 10 años que hago este programa de radio, empezás a creer porque decís, no puede ser que tanta gente vio lo mismo. A mí me pasó algo. Y también empezás a diferenciar lo que vos ya sabés que viene medio chantún y lo que es genuino. Hay como tres líneas, ¿no? Digamos, el que inventa, una persona que te fabula una historia, el que tiene algún desorden psicológico, por eso siempre primero un médico, la salud mental es fundamental, porque puede ser un trastorno de alguien. Y cuando ya no hay explicación, por ejemplo, por eso pusimos al Estella en el informe, porque es una médica intachable que te dice, mirá, hay eventos en hospitales que no tienen explicación. A mí me pasó algo corto. Cuando mi papá estaba por morir, lo acompañé varias noches. Una noche me voy a bañar a mi casa. Le digo a una persona que estaba cuidando a otro enfermo, lo podés mirar a mi viejo un rato, voy y vuelvo. Cuando vuelvo, esa persona me dice, ¿vos creés en las energías? Mi papá estaba dormido. Sí, le digo, creo. Vení, me dice, porque vino tu abuela, la mamá de tu papá, a despedirse. Mi abuela estaba muerta hace 30 años y me la describió igual. Le digo, el convivio le tocó la frente a mi papá, a los días se murió. Entonces digo, bueno. O sea, esa persona dio a una persona que te describió. Me la describió igual, una persona así, de lentes, con el pelo enrulado. ¿Y sabía que era la abuela? Porque mi papá le dijo mamá a esa entidad. Bueno, viste que yo conté la otra vez que hicimos el tema. Mi papá, antes de morir, tenía que ir a un trasplante de corazón. Entonces entraba mucho tiempo en el año 90 y pico. Entraba mucho tiempo, varias veces, a controles de estudios. Le hacían muchos estudios, ¿viste? Y uno de los estudios que le hacen antes de decidir la cirugía, llegamos con mi hermana y estaba llorando mi papá, llorando pero desconsoladamente. Y nos dice, no, vi a mis abuelos, había visto a los padres de él y a los padres de mi mamá, que todos habían muerto, que lo recibían, como que le decían, vení con nosotros y demás. Y con mi hermana nos miramos, no le dijimos nada, bueno, no, tranqui. Cuando salimos dijimos, en ese momento estaba mucho Víctor Suero, yo lo seguía y lo había entrevistado y demás. Y me había quedado mucho que cuando te recibe un familiar es que, bueno, te estás muriendo, como ves el túnel, el famoso túnel, la luz y que si te recibe un familiar... Y que se abre como un portal. Bueno, mi papá después de eso vivió mucho tiempo, bastantes meses después. Es más, en ese momento estaba en la Argentina el padre Betancur, que eres un cura carismático, curador, ahora fallecido, que lo conocía Víctor Suero. Yo me acuerdo que lo llamé para si mi papá podía ir al estadio donde... Mi papá, vos hablabas de la mejoría de la muerte, mi papá vino de ese día y tuvo una mejoría. Unos días más, o sea, un mes o dos más, después falleció sin llegar al trasplante. Pero digo, no me olvido más porque dijimos, bueno, por ahí lo sanó, ¿viste? Porque en realidad, de hecho, murió durmiendo, que creo, yo preferiría esa muerte también para mí. Para los demás es horrible, pero para uno no sufre. Pero me acuerdo que, bueno, tiene que ver con lo que vos decías, Héctor. Armamos una placa con estos eventos repetitivos en un montón de personas del mundo. Mucha gente que nos está mirando seguro vivió algo parecido. Lo que contaba Marcela recién, ver la persona internada, ve a familiares que ya están muertos, que lo vienen a buscar. Uy, ahí en la puerta está mi tío, mi papá, te dice el enfermo. Vos no lo ves. Vos no lo ves. Pero él, esa persona, sí. Enfermeros o enfermeras espectrales. El caso de Fátima Flores, que lo usamos como caso testigo. Que si no aparecía esa mujer en el hospital cuando lo llevan al marido. Norberto se moría. Llevan al hospital, el diagnóstico que le dan es malo, le dicen, no, se equivocan en el diagnóstico, le dicen, es un problema estomacal, volvé a tu casa. Se está yendo, lo para una enfermera. Usted no se va. Usted vuelva y se tiene que internar. Le hacen caso a esa enfermera, vuelven, se internan, tiene un infarto, lo salvan. Y cuando la van a buscar a la enfermera para agradecerle, acá no hay ninguna enfermera con esas características. Acá no conocemos a nadie así. Esto pasó, yo en la radio escuché un montón de historias parecidas. Alguien que les salga a la vida. Son como ángeles. Ángeles. Son como ángeles. Son como ángeles encarnados. Después dicen también los médicos que hay, cuando alguien se está por ir, aparecen insectos en la habitación. Ah, eso no sabía. Una mosca o una mariposa, puede ser algo que dé como asco, como una mosca o algo lindo como una mariposa. Sí, yo mariposa escuché. Entonces, evidentemente, siempre pasa, te lo dicen los médicos. Ahí entrevistó un montón de médicos que, es verdad, me decían Héctor, cuando ves sobrevolando la mariposa, alguien de esa habitación se va y muere a las horas. También colibríes. Ah, sí. Pero eso pasa cuando la persona murió. Algunos que creen en la reencarnación, será el ser querido, bueno, acá cada uno le va a poner el significado que quiera, pero se da el hecho repetitivo de colibríes, que aparecen en lugares donde no hay y que visitan al que quedó de este lado. La mejoría de la muerte, que ya la hablábamos al principio. Niños ángeles. La persona que está internada te dice, che, hay unos chicos que están pasando por acá y me tocan los pies. A mucha gente que... A mucha gente que... A mí me da miedo esas cosas. No sabía. Mucha gente que nos está mirando, tal vez dice, ¿sabés qué pasó con mi papá? ¿Sabés qué? Bueno, dicen que son ángeles que aparecen como niños a los ojos de la persona que está ahí internada. Las últimas. Un frío helado en el lugar. Hace calor afuera. De golpe la habitación tiene un frío tremendo. Que vos decís, che, ¿cómo puede ser tanto frío acá? Eso lo siente cualquier persona, no la que está enferma. Eso lo sienten todos los que están en la habitación. Alguien de ahí se muere y muere a las horas. Y después, lo que ven muchas personas internadas, sobre todo a la madrugada. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a enfermeros del Hospital Santo Yari, que me permitieron contar esto. Dicen que hay un piso de internación, que es el segundo, que de noche ellos a veces por cámaras de seguridad y a veces lo ven con sus ojos. En el pasillo se apagan las luces de las habitaciones para que la gente descansa. Sí. Y hay determinadas madrugadas donde ven sombras negras que van pasando por los pasillos. Y que a veces ingresan a alguna de esas habitaciones. Bueno, ellos saben que se tienen que preparar porque alguien de esa habitación va a morir. Ay, por favor. Pero, ¿sabés qué pasa, Flor? Termina pasando. O sea, por eso te lo cuentan como algo que no tiene explicación médica. Bueno, hay una explicación y tampoco es una alucinación porque lo ven varios. Sin embargo, hay una conexión con la energía espiritual que evidentemente escapa a lo que podemos razonar nosotros. Sí, sí, sí. No, claramente. Hay algo que usted, aparte nombraste diferentes cosas. Es tremendo. Que viste que te llegan a la vida. Lo de las mariposas he escuchado. Bueno, eso sí, con eso he escuchado muchas veces. Hay gente que está pensando quizás en el ser querido que se le fue o le está tratando de hablar y aparece una mariposa. Y hay gente que también tiene experiencias de, a ver, yo no lo he vivido, pero dicen que los ángeles a veces pueden tomar el cuerpo humano. Sí, claro. Vos lo habrás escuchado, Héctor. Y hacerse, o sea, pasar por humanos y salvarte de determinadas situaciones. Yo leo un libro en donde una chica contaba que la salvó de un accidente. Cruzando la calle, no saben cómo. Viste que pasa mucho en los chicos también. Algún chico que escuchás que se cae de... La Virgen dice que protege mucho. Se cae de un balcón y no se hizo nada. Hace poco se cayó un chico. Bueno, y todos los chicos que cuentan, los niñitos cuando son chiquitos, la mamá me salvó, mamá se salvó. ¿Quién es mamá me salvó? Claro. La Virgen. Todos dicen, deducen que, bueno, por las descripciones que dan los chiquitos, es que la Virgen es como que los agarra en los brazos y los cobija. Son todos casos, bueno, paranormales y de energías, que la verdad que uno no sabe cómo llamarlos, pero son cosas que suceden.